hola amigos que tal estáis bienvenidos al canal hoy amigos les voy a traer lo que será un vídeo tutorial de cómo conseguir muchas semillas de plantas x en el mapa de the island estas semillas se utilizan para plantar la planta x que nos vienen muy útiles para defender nuestras bases pues nada amigos sin esperar más nos ponemos manos a la obra lo que tenemos que hacer amigos para conseguir las semillas de plantas x es golpear también damos primero un trique que es un animal que sirve para farmear vallas y distintos tipos de de recursos vamos a matar la titán noboa esta calle aquí para que no nos mate el trique y golpear estos juncos ves cómo me da semillas de plantas x también me da flores raras pero lo que estamos buscando aquí es semillas de plantas x es golpeando estos juncos que hay en el pantano es ahora mismo les voy a mostrar mira como ya me he sacado ocho semillas vamos a tirar todo todo el resto y ya tenemos ocho semillitas vamos a poner un punto a peso y seguimos farmeando y seguimos farmeando ves como voy farmeando semillas también voy farmeando flores raras todo esto con un trique y en el pantano vamos a ver ya tengo 16 vamos a tirar el resto muy útil eh con un trique en el pantano en los junquitos estos que hay aquí nos sacamos las semillas de plantas x vamos a matar al barionis este que nos está golpeando listo ahora me voy a disponer a dar las coordenadas lo malo del pantano es que hay mucho bicho eh nos atacan por todos lados bueno me voy a disponer a dar las coordenadas de la ubicación donde yo me encuentro para que sepáis donde están las semillas de plantas x pues las coordenadas son 72.1 de latitud 28.8 de longitud estas son las coordenadas las coordenadas de donde empieza el pantano en el mapa de The Island voy a dar la ubicación en el mapa la ubicación en el mapa es aquí donde pone la flechita azul donde pone yo ahí es donde justo yo me encuentro ahora coordenadas y ubicación en el mapa pues eso es todo amigos esto ha sido el video tutorial de hoy si les gustó el video suscribanse al canal y denle al like si queréis más videos como este o de otro tipo pedidlo en los comentarios apoyar el video en los comentarios por favor muchas gracias por ver mi canal y hasta otro video amigos chao chao